Por cierto, con todo esto de Pedro Sánchez siendo imputado y todas estas cuestiones, a mí me gustaría saber el vídeo este que me habéis pasado de Alan Barroso. ¡Alán Barroso! El vídeo, me imagino que hablará de los recortes de prensa y todas estas cosas, ¿no? ¿Me lo podéis pasar? Es que me parece algo peligroso, ¿no? Me parece que hable, abre peligrosos precedentes esto. Esto no es de hoy. Cualquier cosa menos Alan Barroso. Una cosilla, yo tengo el tuit. Vale, a ver, pásamelo, que lo tengo que poner de aquella manera, porque a Alan Barroso no le gusta que yo comente las cosas que hace en internet, por lo que sea, tío. Nuestra amistad no vale de nada. A ver qué ha dicho. El mismo juez que admitió una quedilla de manos limpias de siete páginas. ¡No! ¡Para! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Fan Racing Resiliente! El mismo juez que admitió una querella de manos limpias de siete páginas basada en ocho recortes de prensa. Con bulos, ahora ya va a declarar a Pedro Sánchez. Aznar dijo quien puede hacer que haga y este juez está haciendo lo imposible. Todo por no haber ganado las elecciones. O por haberlas ganado, ¿no? Porque al haber ganado las elecciones, Begoña Gómez es la mujer del presidente del gobierno y ha podido articular todas estas operaciones y todos estos chanchullos que yo creo que Alan Barroso estará de acuerdo, solo habría podido hacerlos por ser la mujer del presidente del gobierno. O si no tú, ve a reunirte con Telefónica a ver si te recibe el presidente de Telefónica siendo tú Paquito el Chocolatero y a ver si empresas top informáticas te hacen un software gratis valorado en torro por cientos mil euros por tu putísima cara, ¿vale? Yo te emplazo a que hagas todos esos cursos de fan racing siendo Juan en el cuarto. No sé si habrá más por parte de Alan, pero que sí. Según el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal, Sánchez no tiene obligación de declarar como testigo. El juez peinado lo sabe, pero le dé igual que legalmente no haya declaración. Solo quiere conseguir titulares, ¿cuántos más mejor? Es tan ridículo todo. A ver, que no tenga por qué declarar o que pueda no declarar, ¿vale? Que pueda acogerse a esto no significa que lo vaya a hacer. O sea, tú tienes la posibilidad de no declarar. También puedes declarar. También puedes explicar. También puedes responder las preguntas que se está haciendo el juez y que se están haciendo todos los españoles. ¿Vale? No tiene por qué partir de la base. Bueno, como este seguro que no me quiere contestar, pues ni le voy a convocar, ¿vale? Como probable, el no ya lo tengo, pues como el no ya lo tienes, prueba a saber si te dice que sí. Es que Sánchez no tiene la obligación de declarar ya, pero yo creo que sería un bonito ejercicio de transparencia que los españoles probablemente agradeceríamos el hecho de que sí declare. ¿No? Creo yo. Puede ser. No lo sé. A lo mejor me estoy volviendo loco. Este es el vídeo de Alan Barroso. ¿Qué es esto? ¡Alan Barroso! ¡Joder, qué mala! Sois muy mala gente, ¿eh? Sois muy mala gente. No, todavía. Yo estoy seguro de que Alan hará un vídeo sobre esto. No sé si lo habrá hecho ya. Aquí está. Lo llama a declarar. Ya lo tiene, tío. Es que eres el más rápido del oeste, Alan, tío. Cosas más desesperadas. Ya llevamos un buen recorrido con el juez peinado haciendo lo que dijo Aznaz. La gran corrupción, la gran conspiración del juez peinado. No, eso de quien pueda hacer que haga. Y él hizo y tanto que ha hecho. Porque ahora nos acabamos de enterar de que el juez peinado, no os lo perdáis, ha llamado a declarar a Pedro Sánchez como testigo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Vergüenza. Vergüenza mezclarlo todo, chicos. El supuesto caso de su mujer. Esto es cierto. Es así de infame. Infame. ¿Cómo se atreve? ¡A tocar a mi Pedro! Es ridículo. Y en este vídeo, además, vamos a ver todas las cosas que ha puesto encima de la mesa el juez peinado, que es que, además, no van a salir adelante. Y él mismo lo sabe. Pero ¿sabes qué? También sabe. Que lo que le interesa no es que este caso sea victorioso, sino que simplemente pueda generar muchos titulares mucho ruido. Y que hay muchas horas que yo estoy hablando sobre esto por parte de las fuerzas políticas conservadoras. Y en esto subyace, al mismo tiempo, un interés por intentar acabar con un gobierno a través de las togas, ya que no pudieron hacerlo a través de los votos. Cuando me entero de la noticia, he puesto… Has puesto el grito en el cielo, ¿verdad? La gran conspiración de los jueces contra nuestro presidente. El siguiente tuit, que creo que resume bastante bien el asunto. El mismo juez, porque es el mismo. Y lo conocemos perfectamente. Y anda que no ha hecho el ridículo en estas últimas semanas, tendiendo que tragar algunas de las decisiones más absurdas de seguramente su carrera judicial. Pero el mismo juez, que admitió una querella de manos limpias, de siete páginas, basada en ocho recortes de prensa… Es que esto no lo has dicho lo suficiente, Alan, ¿eh? Es que esto yo creo que… Esto lo tiene que escuchar más gente, ¿eh? Yo creo que no lo ha repetido las suficientes veces, ¿eh? Siete páginas y ocho recortes, macho. Parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer, cuando las siete páginas y los ocho recortes… Esto es como la gran coletilla de Alan, tío. Entre los cuales se incluía aquel bulo de… La señora de Cantabria… Que confundía a Begoña Gómez con una señora australiana de Cantabria. No puede ser, tío. No puede ser que este tío, cada vez que articule cuatro frases seguidas, me hable de siete páginas, ocho recortes y la señora de Cantabria, tío. O sea, han salido como 150 millones de noticias alrededor de Begoña Gómez, de los pliegos que habría firmado sin estar habilitada… Esto es solo lo que habría salido los últimos días. Y este señor sigue obcegado con los siete recortes… Las ocho páginas y los siete recortes son los ocho recortes y las siete páginas y lo de la señora de Cantabria, tío. Madre mía. Ese mismo que admite eso contra el criterio del Tribunal Supremo que dice que no puedes admitir a trámite querellas tan cutres las que solo existan recortes de prensa… Además, esto es… El Tribunal Supremo tiene un escrito que dice no se pueden admitir querellas cutres. Lo tienen así, pero como suena. No admitáis querellas cutres. Lo que ha hecho el juez peinado no tiene nombre, tío. Y nada más, ni indicios, ni pruebas, ni nada más. Solo recortes de prensa. Ahora resulta que llama a declarar a Pedro Sánchez. Aznar dijo quién puede hacer que haga y este juez está haciendo lo imposible. Todo por no haber ganado las elecciones. Qué bien tuitea, Salán, tío. Es increíble. El juez que investiga a Begoña Gómez cita como testigo a Pedro Sánchez el 30 de julio. Sí, sí, sí. Ahí está la noticia. Esa es la noticia que os trae por el Valle de la Amargura. Es decir, para dentro de una semana. Para el martes de la semana que viene. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo esto? Lo mejor de todo esto es que cuando… Cuando citaron a Mariano Rajoy, tu querido presidente del gobierno dijo esto, ¿vale? Un día, por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia. Porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. ¿Dónde están las responsables? ¿Dónde están las convicciones, Alan? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Salen de la noticia y vais a alucinar con esta primera parte, con el segundo párrafo. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha llamado a declarar como testigo a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, el próximo 30 de julio. Terrorífico. Terrorífico. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Se suma a la petición de Vox y del resto de acusaciones populares que anunciaron la semana pasada y explica que será él quien se desplace, atención, a la Moncloa para tomarle declaración a las 11 de la mañana. ¿Cómo va a ser esa declaración, eh? Se podrá cortar la tensión con un cuchillo. ¿Cómo le haría meter una cámara ahí para poder verle la carita a Pedro Sánchez, tío? ...30 de julio. ¿Sabéis qué pasa? Que la ley del enjuiciamiento criminal, aquí lo pone en el segundo párrafo, permite que el presidente del gobierno, entre otras autoridades públicas, declare por escrito ante un juez cuando tenga que explicar los hechos que haya conocido en el ejercicio de su cargo. ¿Pero qué pasa? Que el juez peinado, el más listo de todos, aplica un artículo concreto para que esa puerta no se pueda abrir, para cerrar esa puerta y obligar a que su testifical sea presencial. ¿Sabéis por qué? Porque entiende que no son hechos que haya conocido por su trabajo como jefe del Ejecutivo. Sino por ser el marido de Begoña Gómez. Claro. Sí. Obvio. Y... Estáis escuchando bien. Es terrorífico. Es que no me lo creo. ¡Vergüenza! Es que qué terrorífico, tío. ¡No se puede! Es que cómo puede ser. ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Qué va a ser lo próximo? Esto es un golpe de estado prácticamente más grave que un golpe de estado. Es decir, a ver si lo intento explicar para que se entienda mejor. Que resulta que el presidente del gobierno no tiene por qué ir a declarar al juzgado. Como él o otras autoridades públicas no tiene por qué hacerlo. Tiene que hacerlo por escrito si quiere. Aunque hay otro caso en el que no debería hacerlo. Ahora lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo va el presidente del gobierno a tener que ir a declarar? ¿Sabes quién sí tuvo que ir a declarar? Mariano Rajoy. Ese sí tuvo que ir a declarar. Ese sí se lo merecía por facha. Pero Pedro Sánchez no. ¿Pedro Sánchez de qué? Pero el caso es que podría declarar por escrito. Pero al juez peinado le da igual la declaración de Pedro Sánchez. Igual que le da igual la declaración de Begoña Gómez y de todo el mundo. Lo que quiere es conseguir... Hombre, a mí creo que sí que le gustaría que le respondiesen algunas preguntas que tenemos tanto el juez peinado como muchos españoles que no vivimos de comerle los huevos al gobierno. La gente que no vivimos, Alán, de chuparle las bolas y los testículos y darle la metazos en el escroto a Pedro Sánchez. Sí que nos gustaría que Pedro Sánchez y Begoña Gómez contestasen a algunas preguntas que yo creo que son bastantes legítimas que nos podamos plantear, ¿no? Teniendo en cuenta todas las informaciones que han salido en los últimos meses y que no han desmentido, ¿no? Alán, ¿o no? O no. O no. ...titulares, que es lo que ya está consiguiendo y lo vamos a ver enseguida, que es el objetivo final de todo este asunto. Y como lo que quiere él es la imagen de Pedro Sánchez declarando o un audio, en todo caso, lo que quiere es un audio de Pedro Sánchez... Un audio estaría guapo, ¿eh? La verdad es que un audio estaría bien guapo, Alán. Un audio, uf. Hablando de este asunto para que haya más horas de tertulia, más titulares, pues ha dicho, no, no, que usted no va a declarar en tanto que presidente del gobierno y que por lo tanto que presidente no pueda escribir, sino que va a declarar en tanto marido. En tanto marido, evidentemente. A ver, tiene sentido. Tiene sentido. Porque de lo que se le acusa en este caso al presidente del gobierno, no al presidente del gobierno, a la mujer del presidente del gobierno, es hacerse valer de su condición de esposa del presidente para conseguir, pues, estas cátedras, estos software, estas relaciones con estos empresarios y en este caso de haber llevado al empresario a la Moncloa para que se lo contase a Pedro. Pedro, tú se lo cuentas a Pedro y... Cuéntaselo a Pedro. Cuéntaselo a Pedro. Entonces, tiene sentido. Quiere decir, tener en calidad de marido de Begoña Gómez que da la casualidad de que es el presidente de Begoña. Todo esto es cierto que dice, esto es que es la mujer del... Es que es porque Pedro es el presidente. Efectivamente. Si Pedro Sánchez no fuese presidente del gobierno, esta investigación no se estaría dando. Ahí tenéis razón. Hay una conspiración. Esto solo le pasa a Pedro por ser presidente del gobierno progresista. Efectivamente. Si Pedro Sánchez fuese paradero y su mujer tuviese estas relaciones, no habría ningún tipo de duda sobre la legitimidad de su mujer en su meteórica carrera laboral. Pero en tanto su mujer es esposa del presidente del gobierno, y ha habido una meteórica carrera laboral donde hay lagunas y cosas que huelen un poquito a azufre o metano, pues sí que yo creo que es legítimo que nos hagamos preguntas y que un juez también se las haga y quiera que se las respondan. Entiende que no son hechos lo de Begoña Gómez que haya conocido por su trabajo como jefe del ejecutivo. Y de verdad, que esto es tan jodidamente delirante. Es delirante del todo. Que os deis cuenta que a Begoña Gómez la acusan de haber intermediado para lograr cosas a partir de su relación con el presidente del gobierno como presidente del gobierno. Pero por su relación con el presidente y por ser la mujer, la esposa del presidente del gobierno. Cuando él tiene que declarar como presidente del gobierno le dice que no, que esto no tiene que ver con presidente del gobierno que tiene que ver con ser su marido. Yo no entiendo que Alan no lo entienda. Pablo me dijo que no le agrava a Pedro Sánchez, así que arme una denuncia con siete noticias y ocho recortes y lo mezcle todo. Pues recuerda que esto no se puede. ¡Vergüenza! Hombre, vergüenza. No lo mezcles todo. De verdad. O sea, qué nivel más lamentable de todo. Es lamentable el nivel, Alan, total. Peinado. Que esto no va a ninguna parte y lo sabe el juez Peinado también. Todos lo sabemos. Exactamente. Y además, si tú le vas al artículo 4... Pero yo no entiendo si todos sabemos que esto no va a ninguna parte, ¿por qué estáis todos tan nerviosos y tan alterados? Es algo que yo me pregunto. Te voy a decir una cosa. Independientemente de que esto legalmente no fuese a ninguna parte, que me parecería algo bastante posible. Habría que ver cómo se desarrolla esto, pero me parece posible. Aún así, sigo pensando que nos merecemos una respuesta. Sobre todo las noticias que están saliendo y que o me las desmientan o que me las expliquen. Pero que no me digan ¡Fango! ¡Dios mío! ¡Lowfer! ¡Corrupción! ¡Conspiración! 116 de la ley de enjuiciamiento criminal lo he puesto aquí antes. Según el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal, Sánchez no tiene obligación de declarar como... No tiene obligación de declarar. ...testigo. ¿Por qué? Porque... Pero que alguien no tenga obligación de declarar como testigo no significa que no pueda declarar como testigo. Tú no tienes la obligación... A ver, no tener la obligación de hacer algo no significa que no puedas hacer ese algo. Significa que no estás obligado, pero el juez puede preguntarle. Y la verdad, yo creo que todos agradeceríamos si Pedro Sánchez le contestase. Según lo podéis leer aquí, están dispensados de la obligación de declarar los parientes del procesado en líneas directas ascendente y descendente su cónyuge. El presidente del gobierno que podría declarar pero ya veis que eso le da igual al juez Peinado. El presidente del gobierno como marido de Begoña Gómez no tiene por qué declarar como... Ahora sí que es el marido de Begoña Gómez. Ahora sí que tiene importancia y validez el presidente en tanto marido de Begoña Gómez para lo que se está investigando. Hace un rato eso no importaba nada y era una absoluta aberración. Ahora estás sacando a colación que como es su marido no tiene por qué contestar. Entonces sí que le estarían interrogando en calidad de marido de Begoña Gómez aparte de ser presidente del gobierno que eso es aquello que convierte esta relación en algo potencialmente delictivo. Entonces sí que es en tanto que marido y al ser en tanto que marido el marido no tiene la obligación de responder pero puede responder. Es una prerrogativa que tendrá Pedro Sánchez y él decidirá si contesta o no contesta. Pero sí que... Sí que estamos hablando aquí de Pedro Sánchez como marido. Testigo cuando la procesada supuesta procesada está siendo su mujer. Supuesta procesada dice. Cuando la supuesta investigada ¿no? Nadie lo sabe perfectamente eso. Que si quiere no va a declarar. Si quiere no va a declarar pero si quiere declarar sí puede declarar. Es decir lo más probable es que no declare. Ah bueno pero como lo más probable es que no declare pues que no le llame a declarar ¿no? No que le llame a declarar. Hombre ¿sabes? Es que esto me parece ya Alan tu nivel suele ser bajo ¿sabes? En tanto que lamerle los huevos no porque tú tengas un bajo nivel sino porque entiendo que defender al gobierno en esta situación y lamerle los huevos como tú se los lames es muy complicado. Es muy complicado. A veces coño el papelón que os ha tocado es grande ¿vale? Pero aún así se espera algo más hermano. Se espera algo más. No hay... como seguramente no le va a contestar pues que no le pregunte nada ¿no? Porque no pues como seguramente no que no se investigue. Yo creo que Alan antes de hacer estos vídeos coge whisky con ginebra y lo mezcla todo. No se puede. Te falta Calle TVH un saludete. Robert Matt 93 tres gracias por los bits. Definitivamente no se puede. Yo le recomendaría y cualquier jurista con dodeo de frente le recomendaría que no declarase. Y eso el juez peinado lo sabe pero le da igual que legalmente no haya declaración. Ah, es terrorífico. Sobre esto tiene esto más juez cremallera lo explica muy bien. Dice Los testigos son aquellas personas a las que se llama para que declaren sobre hechos de los que tienen conocimiento directo por haberlos visto u oído al menos a priori. Todo testigo tiene tres obligaciones con carácter general. Acudir a la llamada del juez declarar responder a lo que se le pregunte decir la verdad. Existen excepciones para el 1 y para la 2 pero no para la 3. En este caso el presidente del gobierno por su condición de tal tiene excepcionada la 1. Así no tiene por qué acudir a la declarar al juzgado y puede hacerlo o por escrito si se le va a preguntar por hechos que conoce por cargo o por razón de su cargo o en caso contrario desde su domicilio despacho oficial la Moncloa. El juez ha optado por esto último. Además el presidente no por ser presidente sino por ser esposo tiene excepcionada la 2. Así puede negarse a declarar si le preguntan sobre hechos presuntamente delictivos que afectan a su mujer. Pero esa dispensa a declarar solo se ejerce acudiendo al juez y diciendo que no quiere declarar. No es una excepción la 1 sino la 2. Estas son cosas yo creo que demasiado complejas para que Alan Barroso las pueda utilizar en un argumentario. Porque solo quiere conseguir titulares ¿cuántos más mejor? Es tan ridículo todo es que es tan jodidamente ridículo. No es ridículo Alan. ¡Vergüenza! Es la vergüenza. ¡Vergüenza! ¡No se puede! ¡No se puede! El propio abogado de Begoña desmiente el bulo de Alan Barroso de los 8 folios aquí en el minuto 6.30. Hemos comparecido hoy para prestar declaración y mi cliente porque nosotros no tenemos conocimiento. Yo he venido con un bloque con más de 200 folios que es lo que me ha notificado evidentemente. 200 folios, bro. Pero si eran 7 recortes y 8 páginas o algo así. No se ha leído. Este no sigue Alan Barroso el juez de Begoña Gómez, tío. El abogado de Begoña Gómez no está siguiendo a Alan que está siguiendo el caso por YouTube y por Twitter. Se han hecho folios. Joder. Sí que se ha puesto a leer tonterías este. Es completamente infame. Pero ¿sabéis qué pasa? Como he puesto aquí antes en Twitter yo creo que cada nuevo desvarío del juez peinado realmente no es que sea una mala noticia sino que es una buena noticia. Es bueno. Es muy bueno. Eso es positivo siempre. ¿Por qué? Porque ellos creen la derecha que son los que están utilizando todo el día este caso y también el juez peinado. Que mira que utilizar este caso la oposición al gobierno mira que utilizar que están investigando a la mujer del presidente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios es infame. Infame. Que de esta manera ellos no lo harían. Pedro Sánchez Pedro Sánchez no lo haría. Díselo, Pedro. Se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones y yo le pregunto señor Rajoy ¿dónde están las uñas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. ¿Qué quiere que le diga? Es decir yo tengo sentimientos. A veces algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Es precioso, tío. Es tan bonito, tío. Con estos casos supuestos casos de corrupción le llamo a declarar al presidente del gobierno a pesar de que no pueda hacerlo pero bueno lo llamo hay titulares por ahí que dicen el presidente del gobierno llamado a declarar en un juicio sobre tráfico de influencias y demás ellos creen que de esta manera van a acabar con el gobierno o por lo menos le van a perjudicar No, a ver yo creo que ya llegados a este punto y teniendo en cuenta el historial del gobierno a esta gente solo se lo saca con sal fumar o sea yo creo que teniendo en cuenta el descaro, tío y la impunidad con la que actúa esta peña yo creo que ya nos hemos dado cuenta un poco todo por eso yo me he largado de este país infame pero yo creo que a este tío no le sacan ni con lejía o sea yo creo que la oposición y todas las personas que son críticas con el gobierno ya asumen que ni de p*** coña este señor va a dimitir o sea antes implosiona el universo ¿vale? antes se pliega el universo sobre sí mismo que Pedro Sánchez dimita pero hostias ¿sabes? que se investiguen estas cosas está bien que se investigue la corrupción está bien y de alguna manera conseguirán su caída y lo intentan hacer de esta manera porque a través de las urnas pues ese asunto precisamente no se les dio no se les dio mira aunque condenasen a Begoña Gómez mañana aunque imputasen a Pedro Sánchez y condenasen a Pedro Sánchez aunque llegase hasta el Supremo y este ratificase su condena aún así aún así no dimitiría si eso ya lo sabemos y al día siguiente el Tribunal Constitucional diría pero por favor por favor ustedes quedan indultados y tú harías 20 vídeos diciendo lo ves si teníamos razón desde el principio si ya sabemos cómo funciona la trampa si lo acabamos de ver con el caso de los ERE si ya sabemos Adán pero eso no quita que cada segundo que está pasando y vosotros en tanto que lamedores profesionales de escrotos presidenciales estamos viendo cada segundo de cómo retratáis y de cómo convertís lo que es España en un pozo de mierda y por lo menos lo vamos comentando ha sido bien de hecho llevan llorando desde entonces desde el 23 de julio de 2023 que pensaban que iban a ganar las elecciones llevan con la cantina y la de ay no gobierno porque no quiero que de primero soy la fuerza más votada debería gobernar yo gobierno ilegítimo es decir todas estas tonterías 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 el gobierno tiene un gobierno más sólido el gobierno de Pedro no había visto yo un gobierno más sólido en mucho tiempo ¿cómo van con los presupuestos Alán? ¿va a haber presupuestos para 2024? para 2025 ya sí se comenta que para 2025 ya va vale que se ve que es un gobierno muy sólido creo que vamos yo no había visto un gobierno tan sólido en la historia de la democracia hermano como las urnas no se le dan tan bien como a ellos les gustaría entonces utilizan a los jueces como al PSOE los jueces pues bueno PSOE lleva arrasando las últimas es una locura los resultados del PSOE en los últimos tres años ha sido victoria tras victoria arrolladora además arrolladora de una manera bastante lamentable se prestan a hacer este ridículo trabajo que se ha prestado a hacer el juez peinado no, no, ellos hacen un ridículo trabajo pero el trabajo que tú haces ese trabajo no está pagado amigo no sé cuánto cobrarás me imagino que ahora estará ganando bien pero poco te están pagando poco te están pagando si yo voy ahora a una comisaría o a un juzgado y digo oiga que a mí no me han robado nada ni me falta nada pero investigan a esta persona pues si acaso ha robado algo si lo siento mucho pero la justicia no sirve ¿cuál será la siguiente que se invente? la espero con muchas ganas pero normal que vaya declarado vaya trago tener que decir lo que estáis diciendo para defender lo indefendible es que yo también estoy con con Antonio Naranjo hostia que duro hostia que duro que papelón nos ha tocado hermano que papelón nos ha tocado sabes o sea lo peor de todo es que todo esto está registrado sabes y por mucho que dentro de unos años queréis borrar queráis borrar esto no se va a poder hermano tío hermano tío hermano que doloroso tío de verdad que yo me tomo unas cervezas con este tío hacedoslo mirar yo me pondría de perfil vamos a contar los hechos y luego que un juez decida si eso es un delito pero para cualquier ciudadano presentable normal que no sea un sectario diría que no que no se dedique profesionalmente a lamer huevos también esto en fin es inaceptable los hechos son que Begoña Gómez quiere crear una empresa y la disfraza con una cátedra que consigue convocando al resto de la universidad complutense a la Moncloa y aprobándola de manera dedocrática sin ningún tipo de control sin ser licenciada y sin tener acreditado ningún mérito estos son hechos que después a esa cátedra le asocia a empresarios que a partir de ese momento se reúnen con el presidente del gobierno en la Moncloa y se convierten en adjudicatorios de contratos millonarios que se rodea de personas que cuando la patrocinan empresas que cuando la patrocinan vaya por Dios se convierten en presidentes de pequeñas patronales que el gobierno eleva a la categoría de rivales de la COE porque la COE le desagrada y que además se relaciona comercialmente con empresas que luego son beneficiarias de rescates económicos por parte del gobierno estos son los hechos a eso además le sumamos para que no insistáis en la teoría de la denuncia de la derecha siete recortes y ocho páginas Antonio que no te lo ha contado que no te lo ha contado pseudomedios fango que la propia universidad complutense que la ha estado protegiendo y salvando todo lo que ha podido cuando ve que la sangre llega al río que es lo que ha hecho es decir efectivamente esta señora ha cogido un patrimonio público que es el que le da dos multinacionales a los que nos darían los buenos días y a ella le soltarán una pasta para desarrollar una herramienta y ha cogido ese dinero ha encargado un software y después lo ha registrado a su nombre vergüenza vergüenza no se puede no se puede no se puede vergüenza mezclarlo todo vergüenza mezclarlo todo el negacionismo mata el negacionismo mata y ustedes son cómplices cómplices de ese negacionismo y ya está y yo creo que ya estaría la historia ¿no? no se puede no se puede que